En las buenas, un brazo, una razón, para irte a ser Llamando a ser, de la Ocasia, en la vida, y mañana Ser el mismo que cualquier, ser el mismo que cualquier Ser el mismo que cualquier, ser el mismo que cualquier Ser el mismo, tu nubes tu coda y tu coda Serás vuelta y ríos siempre, no tan solo Olvidado, tus amigos, se mezclan Solo estaban, de la Ocasioa, un brazo, una razón, para irte a ser Llamando a ser, de la Ocasia, en la vida, y mañana Ser el mismo que cualquier, ser el mismo que cualquier Ser el mismo que cualquier, ser el mismo que cualquier Yo, eres, 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 el mismo que cualquier Ay Dios mío, ay Dios mío